Chalet unifamiliar a cuatro vientos en Subirats. Oportunidad única para vivir en la urbanización Can Rossell, Subirats. Esta vivienda de 140 metros construido sobre una parcela de 1.152 metros cuadrados está orientada al noreste, con unas vistas excepcionales. En la planta baja encontrarás un amplio garaje de 22 metros cuadrados, ideal para guardar tu coche y tus herramientas. También hay un trastero de 10 metros cuadrados. En la primera planta encontrarás una cocina independiente, totalmente equipada, con acceso a una terraza de 36 metros cuadrados. También hay dos habitaciones dobles. El baño completo de la planta está reformado y cuenta con plato de ducha. En la segunda planta hay una habitación doble y una terraza de 35 metros cuadrados. Esta planta está preparada para construir otra vivienda o apartamento independiente. La urbanización Can Rossell cuenta con una amplia zona verde, una zona de juegos infantiles y un campo de fútbol. La vivienda también dispone de un pozo de agua, una zona para piscina y un singular construido en el terreno, así como árboles frutales. Esta vivienda es ideal para familias que buscan una casa en un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza. Posibilidad de adquirir junto a esta casa una parcela continua de 469 metros por 69.900 euros. Contacta con nosotros para más información.